¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! ¿Cómo era de esperar en una de las premiaciones más importantes en la industria de Hollywood? Bueno, pues hubo un montón de momentos poderosos en esta ceremonia, los cuales se apoderaron de inmediato de las redes sociales. Y es por eso que aquí te tengo cada uno de los detalles más importantes que no debiste de haberte perdido. De lo que todo el mundo habla, Oscar 2020, lo que debes saber. Timothy Chalamet y Margot Robbie se convirtieron en el bromance que no sabíamos que necesitábamos. Así como lo escuchas, mientras que los fotógrafos les pedían a todas las celebridades que iban caminando por esta alfombra roja que sonrieran y vieran a distintas direcciones para que pudieran tomar sus mejores ángulos, bueno, hubo un momento totalmente encantador y este fue cuando Timothy Chalamet decidió meterse en las fotografías de Margot Robbie. Así como lo escuchas, mientras que la increíble y guapísima Harley Quinn posaba para las cámaras, de repente fue sorprendida nada más y nada menos que por el propio Timothy. El actor de Mujercitas apareció por detrás de ella haciendo toda clase de gestos y obviamente Margot no desaprovechó la oportunidad para tomarse algunas fotografías con él. Sin duda, uno de los mejores momentos que hemos visto en una alfombra roja. ¿Black China llegó a los Oscar? Así como lo escuchas, Black China definitivamente sorprendió a todos al llegar a la alfombra roja de los Oscar. Para esta ocasión lució un vestido negro y azul de corte profundo que sinceramente es uno de los atuendos más elegantes que le hemos visto, aunque sinceramente no terminó de convencernos. Su apariencia y todo lo que esta chica representa simplemente hizo que todos se preguntaran ¿Qué diablos hacía ahí? Black China definitivamente no participó en ninguna película a lo largo del 2019, por lo que ni siquiera era elegible para ser nominada para un premio de la academia. Por lo tanto, hasta el momento nadie logra entender cómo fue que esta mujer se coló en este evento. Natalie Portman hace una gran declaración y apoya a todas las directoras. En medio de docenas de celebridades que llegaron a la alfombra roja luciendo sus mejores atuendos para esta ocasión, algunas estrellas decidieron hacer una declaración audaz mientras caminaban por la alfombra. Y una de ellas fue sin duda la actriz Natalie Portman, quien decidió realizar un homenaje a ocho de las directoras más importantes del año pasado que simplemente por algún motivo que hasta el momento no logramos entender fueron rechazadas en la categoría de mejor director de este año. Como todos recordamos, ni una sola mujer fue tomada en cuenta en esta categoría. Por lo tanto, Natalie Portman y La Casa Dior decidieron bordar en la capa precisamente los apellidos de estas directoras y honestamente el aspecto que lucía Natalie terminó siendo realmente importante así como significativo. Diane Keaton y Keanu Reeves de nuevo juntos. La verdad es que esta pareja nos fascina. La forma de interactuar entre ellos nos demuestra que se siguen llevando muy bien. Sin embargo, lo que más llamó la atención de estos actores mientras se subían al escenario para entregar un premio fue el atuendo que utilizó Diane Keaton. A todos les encantó ver la dedicación del legendario actor Keanu Reeves a su sombrero. E incluso en las redes sociales algunas personas tuvieron algunas ideas realmente curiosas sobre otras criaturas míticas que les recordaba el atuendo de Diane, principalmente Babadook. Billie Eilish toca el corazón de todos con su gran interpretación. La verdad es que todos estábamos esperando con ansias la actuación de Billie Eilish en cuanto esta fue informada en las redes sociales. Muchos estaban especulando que la gran actuación sería nada más y nada menos que el tema de la película James Bond, que como todos sabemos, corre precisamente a cargo de esta gran cantante. Sin embargo, cuando ella subió al escenario, nos dimos cuenta que la academia realmente la había invitado para que cantara el clásico de los Beatles Yesterday mientras se reproducía en la pantalla el montaje anual In Memoriam a todos los grandes actores y celebridades que desafortunadamente habían fallecido durante el año anterior. Basta decir que este se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de toda la noche. Eminem sorprende a todos La verdad es que para todos fue una gran sorpresa cuando el rapero subió al escenario para interpretar la canción clásica Lose Yourself ante la multitud de nominados. Bueno, ¿pero qué hacía Eminem allí? La verdad es que si has seguido la historia de los Oscars, tal vez recuerdes que Eminem realmente consiguió un premio de la academia en el año 2003 cuando ganó la categoría a Mejor Canción Original. Sin embargo, el rapero no interpretó la canción precisamente ese año cuando recibió su reconocimiento. Es más, según recordamos, ni siquiera se presentó a reclamar su premio. El motivo, Eminem no quería ser censurado por la letra explícita de la canción. Ahora, casi 20 años después, la historia es completamente diferente y por eso participó en este evento. James Corden y Rebel Wilson se burlan de ellos mismos Resulta que estos grandes cómicos se presentaron luciendo sus mejores garras, casi literalmente. Aunque la película Cats, en donde participaron, recibió críticas negativas por parte de los conocedores y fue prácticamente un fracaso en la taquilla, los coprotagonistas decidieron demostrar que pueden reírse de sí mismos y aceptar cuando algo simplemente fracasa. Esto cuando aparecieron en el escenario para presentar el premio a los mejores efectos visuales vestidos nada más y nada menos que con atuendo de gatos. En ese momento, incluso canalizaron a sus personajes felinos silbando y arañando el micrófono. Elsas de todo el mundo aparecen en el escenario. Así es, durante los premios Oscar se presentó el tema icónico de la película Frozen 2 que fue nominada a Mejor Canción Original. Irina Menzel, quien interpreta a Elsa en la versión original de la película de Disney, batió un récord cuando se unió no a una ni a dos, sino a nueve estrellas internacionales que interpretan la voz de esta famosa reina del hielo alrededor del mundo. Desde Dinamarca, Alemania, Japón, América Latina, Noruega, Polonia, España y Tailandia, todas estas versiones de Elsa cantaron al unísono. Marvel y DC se unen en un equipo. Así como lo escuchas, como prueba de que el equipo del universo cinematográfico de Marvel y todo el clan de DC Comics pueden llevarse bien, las actrices Brie Larson, quien interpreta a Capitana Marvel, unió fuerzas con Gal Gadot, mejor conocida como Wonder Woman. Esto durante su participación en el escenario de los premios de la Academia. Con ella se encontraba una de las leyendas del cine, la actriz Sigourney Weaver, a quien Gadot aseguró que había allanado el camino para que otras actrices pudieran asumir los roles de superheroínas. Pero eso no es todo. Las tres mujeres se dieron cuenta de que hacían una combinación poderosa y justo precisamente por este motivo decidieron que después del espectáculo iban a comenzar un club de lucha en donde estaban invitados todos los hombres, eso sí, con una condición, no llevar camisa. Bong Joon-ho de Parásito se lleva el crédito a la reacción más increíble de un ganador de un Oscar. La verdad es que Parásito se convirtió en la gran triunfadora de la noche, llevándose cuatro premios Oscar, incluidas entre ellas las categorías más codiciadas de la noche. Me refiero a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera. Parásito se convirtió fácilmente en la película más destacada de esta premiación, y está claro que todos los presentes en la sala estaban totalmente de acuerdo con el merecido reconocimiento de este equipo. Sin embargo, cuando Bong Joon-ho y el resto de su equipo subieron al escenario para agradecer el reconocimiento a Mejor Película, los chicos se entusiasmaron tanto que su discurso se prolongó más de lo esperado, por lo cual los realizadores de la academia decidieron apagar las luces para hacer que el discurso de aceptación terminara. Sin embargo, toda la multitud presente cantó a coro que volvieran a encender las luces y que permitieran que el equipo de la película continuaran hablando y terminaran con su discurso. Además, por si esto no fuera suficiente para demostrar lo emocionado y felices que estaban debido a que la película estaba haciendo historia en esta premiación, el escritor y director de la cinta, Bong Joon-ho, quien se llevó a cabo también el premio al Mejor Guión Original, demostró estar realmente fascinado con la estatuilla, al grado de que se convirtió en uno de los momentos más memeables de esta ceremonia. Joaquin Phoenix gana el Oscar por su participación en el Oscar y llora mientras habla de su hermano River en un emotivo discurso. Así como lo escuchas, Joaquin Phoenix culminó la temporada de premios con su primera victoria en una ceremonia Oscar hasta este momento, siendo también uno de los momentos más emotivos cuando el actor a punto de llorar habló de su hermano mayor, River Phoenix, quien murió de una sobredosis de drogas en un club de West Hollywood en 1993. Él dijo, Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta canción, Corre al rescate con amor y la paz seguirá. Curiosamente, Joaquin Phoenix ganó el Oscar con uno de los personajes más polémicos del cine. Además, se convierte en el segundo actor en ganar este reconocimiento gracias al personaje del Joker, demostrando que las películas de cómics también se merecen ganar este reconocimiento. Ahora sí, ya te sabes los datos más importantes de lo que sucedió en esta premiación. ¿Y a ti cuál de estos te asombró más? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.